Ya me bañé y todo y pues nada más estoy esperando que se quede mi cabello un poquito Voy a desayunar y pues no sé a ver qué hago hoy Hoy sí ya me paré y estoy listando todo para grabar Y pues hoy no tengo nada que hacer No tengo tarea entonces estoy como así súper relajada Como les digo me paré súper tarda y vean quién llora ¿Por qué lloras papá? Siempre que quiera que lo acaricie llora así Y se me pone así hasta acá hasta el cuello Las dejo y el rato pues sigo blogueando Y con este clip doy la bienvenida a mi vlogmas número 3 Bienvenidos y pues sigan viendo Bueno pues es hora de peinarme Me voy a peinar para ya grabar el video Ya casi son las 4 de la tarde o 5 de la tarde Y pues hoy es una 5 entonces voy a peinarme para grabarles el video que les debo Y en este video van a tener una súper sorpresa así que espero que lo vean Nos vemos en el rato One more time Ah no es tarde ya Vamos a agarrar un carrito Y tú lo vas a manejar 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 Gracias. 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 Y bueno, pues también les quiero decir que no se pierda mi video siguiente, porque va a haber unas súper súper sorpresas para todos ustedes, todos nuestroscriptores. Y bueno, pues se los voy a dar con mucho, mucho, mucho cariño. Espero que estén súper bien. Y bueno, pues ahora sí les enseño el arbolito y me despido del blog más número tres que ya sé que no lo grabe tanto y que los clips que van a ver están medio pequeñitos, pero es porque como que todavía no le encuentro como hacerla para que la gente no me vea así como ¿qué está haciendo? pero prometo prometo grabar más y enseñarles más a detalle lo que estoy haciendo como que cuando estoy en mi casa o en algún lugar donde la gente no es más fácil hablar expresarme, pero bueno pues espero que vaya mejorando y bueno pues ahora se me despido que estén súper bien, bye y bueno pues espero que les guste una bolita voy a poner la luz para que lo puedan ver y bueno pues ahora sí la verdad es que es uno de los años que más bonito nos ha quedado está súper bonito y aquí está mi nacimiento este ya lo tenemos hace varios años y con los años hemos ido construyendo la villita tenemos casitas villitos personas este es un Walmart como el Walmart antiguo o sea como empezó esta Santa y bueno pues la verdad quedó súper bonito me encantó y bueno pues ahora sí las dejo que estén súper bien que sueñen con los angelitos y y y y y y y y y